¡Vamos a bailar! ¡Halle la voz! Se llama, se titula la cumbia ¡Halle la voz! ¡Vamos a bailar! Esta noche con la voz de huevos ¡Déjame los aprietos! ¡Mi compadre, Edwin! ¡Publicidad de Edwin Luz! ¡Y Tom Iván a los angelitos sin cielo! ¡Siempre la rosa! ¡La rosa! ¡La rosa! ¡Todavía me gustas más! ¡Oye la esencia para Citlady! De parte del pingüino con mucho amor ¡Amor! ¡Ah, te gustó, pinche cuachito! ¡Se siente así! ¡¿Cómo se llama? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, el amor! ¡Por fin llegó! ¡Por fin llegó! ¡Por fin llegó! ¡¿Cómo te dicen? ¡Publicidad de Edwin Luz! ¡Publicidad de Edwin Luz! ¡Ay el amor! ¡Veo lo que es! ¡Cumbia! Yo te lo dije, esto si es amor, yo quiero oscumbrar Yo no sé, dime por qué, que todavía me gustas más Yo te lo dije, mi corazón se siente así Ay, 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 el amor, por fin llego, por fin llego Tecán, aquí es Sabo de México Vamos a bailar Se llama Ay, el amor Tula la guitarra Sabor Que bonito baila mi gente de Santiago Tessotlal Hidalgo Allá Desde Tecán, Estado de México Segundo compacto Dime por qué, todavía me gustas más Estoy cerca de ti, mi corazón se siente así Ay, 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 el amor por fin llegó, por fin llegó Con su mirada me enamoró Pedro Castillo, yo te lo dije, esto sí es amor Yo quiero es tu vida ¡Vamos, Zayla! Ay, el amor Sabor ¿Cómo dicen? Dime por qué, dime por qué, todavía me gustas más Cuando yo estoy cerca de ti, mi corazón se siente así Ay, 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 el amor por fin llegó, por fin llegó Con su mirada me enamoró Me enamoró No, 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 no No CC por Antarctica Films Argentina